... Hace 201 años, las fuerzas argentinas y chilenas lufaban en la batalla de Maipo, asegurando la soberanía e independencia de Chile. Alguna vez, cuando nuestra nación empezaba, fuimos capaces de animarnos a realizar algo jamás intentado. Una hazaña cuyo recuerdo todavía temece. Crear y organizar el mejor ejército desde la nada. Cruzar las cordilleras de los Andes con todos sus efectivos y domícicas para llegar en alianza con fuerzas chilenas, combatir y vencer el Chacabuco. En la sorpresiva derrota en cancha rayada, puso el puesto en duda. Se pensó que todo estaba perdido. Cuando muchos huían, algunos denunciaban y otros desertaban. El general San Martín entró en Santiago de Chile, vistiendo el uniforme de ganadero cubierto por el polvo de la derrota. Triste y fatigado como estaba, dijo la multitud que lo esperaba. Chilenos, uno de aquellos acasos que no ha dado al hombre vital, hizo sufrir a nuestro ejército en contraste. Era natural que este golpe sorpresivo y la incertidumbre os hiciera vacilar. Pero es tiempo de volver sobre nosotros mismos. Y observar que el ejército de la patria se sostiene con gloria al frente del enemigo. La patria existe y triunfará. Y yo empeño mi palabra de honor en dar en breve un día más de gloria a la América del Sur. Los soldados que habían marchado miles de kilómetros y superados de la derrota, una vez más lucharon. Y muchos murieron. Solo así, días después, el general San Martín, bajándose de caballo, escribió en el patria de batalla. Ya no existen enemigos en Chile. Todos sus generales, excepto Sosorio, están de nuestro poder. Ya no quedan enemigos en Chile. Acabamos de triunfar completamente. En el llano de Maipo, desde la 1 hasta las 6 de la tarde, se ha dado la batalla. Que sin venturar podemos decir que afianza la libertad de América. Los detalles de esta curiosa acción los daré luego que menos apurados momentos lo permitan. Por el momento, me compramos saludar a vuestra excedencia. Y en su nombre, a todos los pueblos del Estado. Cuartel general en el campo de batalla. Llano de Maipo, abril 5 de 1818. Firmado, don José de San Martín. Firmado, don José de San Martín.